Es la esperada dominicana 2019, mi amor, Gennedy Cruz aquí, mi amor, ¿cómo estás? Feliz, feliz, Dios mío, perenque, bachata, a lo largo de esta, estamos en la sexta avenida, ¿verdad? La dominicanidad por todo lo alto, estamos celebrando que venimos de Quispella la Bella. Muchísimas gracias. Gabriel, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí en el tenor? Imagínate, esto es una locura de energía, de energía positiva, la gente es súper activa, súper contenta. A mí es un gran honor, un gran placer estar aquí levantando nuestra bandera tan hermosa, miren qué linda. Este es la tricolor a todos los altos, los dominicanos representando. 100%, el poder representar mi país, donde sea que esté. Así es, nosotros continuamos disfrutando de esta gran fiesta dominicana, usted no se lo puede perder. Bueno, señores, ahí vimos a nuestra compañera Susana Hernández haciendo de la suya. Nosotros hemos estado de una carroza para otra, brincando para aquí y para allá, para llevarle a todos ustedes, amigos televidentes, lo mejor de esta gran parada. Estuvimos disfrutando de esta entrevista con nuestro Gabriel, estuve compartiendo con él en los Latin Grammys y estoy muy contenta porque es un joven que en tan solo pocos años, en los tres, cuatro años, se ha hecho súper popular. Ahora está haciendo una canción que está sonando también en la radio junto a Elvis Crespo, este hermoso puertorriqueño. Y ahí vamos a ver muchas cositas más que está haciendo este dominicano. Claro que sí, y un merengue sano. Un merengue sano bonito. Un merengue más agradable que usted pueda bailar pegadito, tranquilo, bien, sin palabras obscenas. Así que felicidades a nuestro orgullo de la República Dominicana, el Príncipe Gabriel. Bueno, agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores que hacen posible esta super transmisión desde la ciudad de Nueva York. Gracias al Ministerio de Turismo, gracias a Associate Supermercado, Asociación de Ahorros y Préstamos, Ruamar, la gente de Ruamar, Raquel Travel. También gracias a Hogar Macorizano, gracias a Óptica, Óptica Máxima Visión, gracias a Chelo Auto Import, Josué Motor, Farmacia San Rafael, gracias a Agua María. Y por supuesto, a nuestra gente del supermercado Gran Porvenir, gracias también a Ventura Incom, a Yucca Bistro Restaurant. También gracias a Elite Salón, a La Esquina de Chevy y a Félix Cabrera, el próximo senador de la provincia, hermana Mirabal. Así es, gracias a todos nuestros patrocinadores. Ahí estamos viendo uno de nuestros vehículos de Canal América, dando lo mejor en sonido y la música, poniendo buena música. Ahí está, señores, Canal América, el canal de los dominicanos, 10-14 de Optimum, tu canal, junto a Telenor. Estamos llevando lo mejor. Bien, tenemos una super entrevista.